Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua, consecuente con el EMA, somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio. A través del 6to Comando Militar Regional, el 14 de mayo de 2021, realizaron el hallazgo e incineración de 4.856 plantas de marihuana durante servicio operativo en la Comunidad de Huastarí, ubicada a 6 kilómetros al sureste de la microrregión de Ayapal, municipio de San José de Bocay, departamento de Ginotega, en cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria, en defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.